de la inteligencia artificial que organizamos de manera conjunta la oficina de UNESCO México, el Centro I para la Sociedad del Futuro y Movimiento Externo. Contamos con representantes de diversos ámbitos de nuestra sociedad, a quienes presento a través de esta pantalla, por favor la puedan indicar a quienes estaremos participando en la mesa de diálogo. Por seguridad de quienes estamos presentes, les solicitamos el uso obligatorio de cubrebocas en el interior del recinto. Las ventanas van a permanecer abiertas para garantizar la adecuada ventilación. El resto de nuestros invitados a la mesa de diálogo nos acompañarán vía Zoom. Muchas gracias por su presencia. Aquí presentamos a todos los invitados a la mesa de diálogo. En noviembre del 2021 se adoptó por los estados miembros de la UNESCO durante la 41 sesión de la Conferencia General la primera recomendación de la ética en la inteligencia artificial. Este texto histórico establece valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura jurídica necesaria para garantizar un desarrollo adecuado de la inteligencia artificial. Es fundamental que la inteligencia artificial promueva efectivamente los derechos humanos y contribuya a la constitución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para hablar sobre el tema, contamos con la presencia de Gabriela Ramos, directora general adjunta de Ciencias Sociales Humanas de la UNESCO, a quien le doy la más cálida bienvenida y cedo la palabra para que nos hable sobre esta importante recomendación. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, queridísimos senadores. Gracias a Frederic Bacheon de nuestra oficina en México, a Dorian Rommers. Gracias a Movimiento STEM, de la cual soy muy orgullosa de ser madrina. Centro I, pero quiero hacer un reconocimiento especial a quienes nos acompañan, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y aquí en presencia la senadora Beatriz Párez y el senador Madero, bienvenidos. Quiero decirles que esta idea de hacer esta presentación con el Congreso, con los legisladores, por supuesto, Marielena Estavillo, que está ahí en la pantalla, todos quienes hemos estado trabajando en estas cosas, queríamos venir y presentarlo. Pero fue una conversación aquí con mi querida senadora Beatriz Párez, que me dijo, oye, ¿cómo van con la recomendación? Y le dije, bueno, pues seguimos peleando para que mantenga el nivel de ambición que queremos que tenga. Y nos dijo, bueno, pues cuando la tengan, vengan acá y nosotros acogemos una visita y aquí se concreta. Entonces, no solo es el gusto de estar con ustedes, con nuestros queridos senadores, con el Congreso, con el Legislativo, con estas grandes instituciones que están empujando un México tecnológicamente avanzado, pero también el orgullo de que tenemos la recomendación. Tenemos la recomendación, primer instrumento global para una buena regulación, como dice el Brasil, de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que todos estamos enamorados de la tecnología, del potencial de la tecnología. Pero todos estamos muy preocupados porque si no le ponemos estos pilares éticos, lo que está sucediendo es que está magnificando los problemas que tenemos en nuestras sociedades. De discriminación, de desigualdad, de falta de diversidad, de injusticia, de todo lo que ya conocemos. Entonces, esto es lo que tiene la recomendación, aprobada por 193 países en standing ovation, en la conferencia general. Entonces, me da mucho gusto. Esta es la primera presentación formal. Ayer la discutimos con la UNA, pero esta es la primera presentación formal que hacemos. Ya tuve yo un podcast con María Elena. Déjenme decirles, quizás ponemos la presentación. Ok, entonces, porque quiero que vean simplemente esquemáticamente cómo funciona la recomendación. Van a decir, bueno, pero en principios hay muchas reglas internacionales, la OCDE, muchas otras organizaciones ya tienen principios sobre inteligencia artificial. Entonces, la UNESCO evidentemente tenemos el mandato ético. Es un mandato hermoso. Es un mandato que construimos, por ejemplo, con el genoma humano, que estamos construyendo con el tema de neurotecnologías, en todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes. En la cuestión de inteligencia artificial, dado que ya hay una plétora de instrumentos en otros rubros, lo que decidieron los países miembros es que hiciéramos un instrumento con valores, con narrativa, con mandatos, pero también con elementos de acción. Y le doy la bienvenida al senador Ramírez. Qué bueno que nos acompañan, señor presidente. Y entonces, la recomendación lo que hace es, en primer lugar, definir una narrativa en términos de que estas tecnologías tienen que servir a los valores humanos. Tiene que servir a la justicia, tiene que servir a los derechos humanos, tiene que servir a la diversidad, a la inclusión. Tiene que servir al medio ambiente, a los ecosistemas. Cada que uno decía que esto tenía que ser centrado en el hombre o en la mujer, nuestros grandes abogados del medio ambiente decían, no, tiene que ser para el planeta, para todo el conjunto. Tenemos, no sé si pueden poner la primera o la segunda. Aquí está la estructura, como les decía, valores, prosperidad en medio ambiente, garantizar la diversidad y la inclusión, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Principios, que son los principios del Estado de Derecho, más que nada. Proporcionalidad, seguridad, equidad, sustentabilidad, derecho a la privacidad y protección de datos. Hablamos mucho de datos y la verdad es que no hay una reglamentación global. Supervisión y determinación humana. También todo el mundo dice, pero qué va a pasar cuando las computadoras tomen decisiones y hagan cosas. No, siempre va a haber una decisión que el humano tiene que hacer, si se aplica o no lo que se ha desarrollado, por más que las computadoras hablen solos. Transparencia y explicabilidad de los algoritmos, de las construcciones, de la tecnología, detrás de todas las decisiones que estamos tomando. Responsabilidad y remisión de cuentas cuando uno es afectado, que pueda tener un recurso muy concreto, muy claro, muy fácil de llevar, que no es el caso en la actualidad en ningún país. Digo, en Europa tenemos quizás la protección más importante de privacidad y de datos, pero aún así no es tan sencillo tener, visualizar si yo soy afectado, en primera saber que fui afectado porque se tomó una decisión con inteligencia artificial y en segundo, cuál es el recurso que tengo. Sensibilidad y alfabetización. Les aseguro que muchos de los que se conectan con estas tecnologías no tienen idea por qué nos recomiendan ciertas cosas y no nos recomiendan otras y cómo se utilizan los datos. Y gobernanza y colaboración multisistémica y adaptativa. La que sigue, por favor. Después de esto, lo más importante que yo creo es que se tradujo en políticas. Entonces, los principios y los valores, a diferencia de otros instrumentos, dieron lugar a cuestiones de recomendaciones políticas súper concretas. De políticas de dato, por ejemplo, el tema del consentimiento no puede ser un clic. Tiene que ser algo mucho más documentado, que la gente tenga la posibilidad de decidir qué se hace con sus datos y que sepa qué se hace con sus datos. Porque eso ni siquiera lo sabemos. Que las bases de datos sean compartidas, que sepamos cómo se derivan y que tengamos la posibilidad de decir sí o no. El tema de género, las mujeres muy mal representadas en el desarrollo tecnológico, solo 22% son mujeres, ya iremos a ese tema. El desarrollo y cooperación internacional, una gran concentración del desarrollo en cinco países, en 200 empresas, y el resto del mundo simplemente bien usuario. O ni siquiera eso, porque todavía tenemos la mitad del mundo que no está conectado a Internet. Medio ambiente, nuevamente. Las tecnologías no son neutrales con el medio ambiente, son consumidoras de energía muy grandes. El tema de salud y bienestar, que es uno de los ámbitos en donde más avances ha habido de estas tecnologías para diagnósticos, para descubrir las vacunas. Pero sin embargo, también hay que tener mucho cuidado. A mí me dicen que hay un 100% de accuracy, de certeza, cuando uno utiliza la inteligencia artificial y al médico para definir cuestiones de algunas enfermedades. Pero aún así, pues también el paciente tiene que saber y hay una serie de registros. Comunicación, información, educación, investigación y cultura, que son los temas de la UNESCO. Les quiero comentar nada más rápidamente, cada uno de estos capítulos tiene recomendaciones muy precisas, pero yo quisiera detenerme en uno de ellos o dos, para darles así como una ventana y que después, bueno, porque eso va a tener que implementarse y es muy rico. Quiero meterme al tema de género, que es una, por supuesto, de mis pasiones, pero que además está muy bien representado en la recomendación. Y ahí, pues los datos son verdaderamente alucinantes, porque el 55% de las mujeres en el mundo no tiene acceso a internet, tan fácil como eso. 165 millones de mujeres menos que hombres poseen celular. Entonces, ya de entrada, menos vinculación. 300 millones de mujeres menos que hombres acceden a internet móvil. El sur de Asia tiene la mayor brecha digital, con un 51%. 3% de los estudiantes de educación superior eligen cursos de TIC. O sea, estamos todavía más atrás de STEM. STEM es una de cada cuatro. En TIC es una de cada cinco, una de cada seis. Y tecnología, pues simplemente estamos no representados. Si estamos hablando de desarrollos, porque una cosa es el acceso, otra cosa es que tengan teléfonos, muy importante. Lo que nosotros queremos en la UNESCO es que sean partícipes del desarrollo tecnológico. Y no lo son. 22%, 25% de los puestos, trabajos tecnológicos ocupados por mujeres, 42% de las mujeres del sector tecnológico afirman que se encargan de la mayor parte de tareas administrativas. Y solo 22% de las mujeres están en los desarrollos tecnológicos. Entonces, no nos vamos a sorprender de que los sesgos de género pues simplemente se transminan en todos los desarrollos de los algoritmos y de los datos y de los... Y cuando uno dice, bueno, si el sistema financiero va a hacer una revisión de a quién le otorga créditos, pues la mujer siempre está subrepresentada en sus bases de datos. Lo mismo que en las universidades, lo mismo. Entonces, estamos aquí reproduciendo. Al menos hay que saberlo. Luego hay otras cuestiones más curiosas, ¿no? Que todos los asistentes de voz de inteligencia artificial tengan nombres de mujer, ¿no? Y cuando uno le pregunta a las empresas, oye, ¿por qué tiene voz de mujer? Dice, es que la voz de hombre asusta. Ah, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Eso me parece genial. Y hubo incluso un reporte que hizo la Unesco que estuvo sensacional que se llamaba, me sonrojaría si pudiera. Porque hicimos un ejercicio en donde a Siri le decía a alguien, oye, Siri, estás muy guapa el día de hoy. Y Siri contestaba, me sonrojaría si pudiera. Y hubo, bueno, la gente dijo, ¿cómo es posible? Hasta se le hostiga a la Siri. Entonces, ya cambiaron y ahora la Siri dice que no entiendo de qué está usted hablando. Entonces, al menos ya cambiamos. Pero también programas informáticos de reconocimiento facial no reconocen a mujeres o tienen más problemas de reconocer a mujeres y mujeres de color oscuro menos. Se ha descubierto que también algunos ejercicios de contratación, de reclutamiento, discriminan contra la mujer. Y los algoritmos, como ya les decía, de cálculo crediticio. Y no es tan difícil. Una cosa es que utilicemos las tecnologías con motivos perversos. Eso, pues, es criminal y hay que perseguir. La otra parte son las consecuencias no intencionales. O sea, de que uno dice, ay, pues, es que mi base de datos no era de alta calidad. Ay, pues, que mi algoritmo no lo revisó. Ay, es que mi grupo no era diverso. Eran solo hombres los que definieron, ¿no? Pues, es evidente que se transmite. Pero lo mejor de todo es la recomendación es que tiene cuestiones muy concretas. Tenemos acciones afirmativas para las empresas, tenemos solicitudes para las empresas y los gobiernos que dediquen fondos para que haya más startups de mujeres, que apoyemos a las universidades para que puedan atraer a las mujeres en ese rubro y concientizar, concientizar, concientizar. La que sigue, por favor. Tenemos el tema y como aquí también tenemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología, quiero decirles que tenemos el capítulo de Educación e Investigación muy importante documentar. Muy importante decir, a ver, si el algoritmo que Google desarrolló para el reclutamiento discrimina cada que aparece la palabra mujer, ¿cómo se construyó? Analizarlo, documentarlo y publicarlo. Y esta es una solicitud que nos han hecho a la UNESCO, que avancemos en esta cuestión. El tema de tener conciencia de los datos, el tema de ampliar el ámbito de las empresas, como yo les decía, 250 empresas del mundo producen 77% de las patentes en cinco países. Y si me preguntan las 15 plataformas más importantes del mundo, 11 son de Estados Unidos y 3 son de China, 4 son de China. Entonces, evidentemente, allá hay un espacio. No quiero decir que México esté atrás, porque sinceramente México tiene una cantidad de empresas y de estados que están utilizando la inteligencia artificial, pero tenemos que invertir mucho más, como siempre, en ciencia y tecnología y invertir mucho más en la infraestructura que es necesaria para ello. En la que sigue, por favor. Educación e investigación, como les digo, el análisis. Segundo, tener en cuenta los derechos de niños y niñas, muy preocupante, que no se visualice exactamente el impacto que están teniendo las tecnologías en nuestros jóvenes y en nuestros niños. documentarlo también, tener requisitos estrictos para que sean utilizados estos sistemas bajo la supervisión de los adultos. Planes de estudios, cómo utilizamos la inteligencia artificial en los planos de estudio, una gran promesa, pero también pueden abrir brechas de disparidad si no tomamos en cuenta quienes están rezagados. Y, por supuesto, entender cuáles son las necesidades de los profesores y de los estudiantes. La que sigue, por favor. Con esto termino. La recomendación no solo tiene los valores, los principios, las políticas. Nos pide la UNESCO que trabajemos un instrumento, dos instrumentos. El primero, evaluación de impacto ético. Y yo ahí les pediría a nuestros distinguidos participantes que nos ayuden. Vamos a desarrollarlo. Vamos a querer implementarlo de una manera inclusiva para que tengamos toda la retroalimentación de muchos segmentos, como lo hicimos, multisectorial. Pero sí queremos que nos ayuden, una vez que exista ese instrumento, a que lo apliquen las empresas, a que lo apliquen los gobiernos, porque eso es lo que nos va a ayudar a que haya esa reflexión ética. Porque la gente está en la carrera, contra el tiempo, y quieren tener avances tecnológicos, y quieren ser campeones tecnológicos. Pero entonces que tengan esa reflexión de, a ver, esperamos un momento, ¿cuál es el impacto ambiental? ¿Hubo mujeres en el desarrollo, en los equipos? ¿Cuáles fueron los datos? ¿Quién los juró? ¿Cuál es la calidad? ¿Cómo es el algoritmo? Todo eso en una reflexión que nos ayude a mejorar los resultados. Y nos han pedido también que tengamos una evaluación de la preparación de los países. Porque evidentemente hay carencia de infraestructura, pero también hay carencia de cientistas de los datos. Hay carencia de capacidades de los gobiernos, porque como siempre los reguladores vamos atrás, y entender los mercados no es tan sencillo. Entonces necesitamos también fortalecer las competencias de los gobiernos para poder regular estas tecnologías. Vamos a estar trabajando con ello, y bueno, quizás ya las últimas dos ya no importan, porque prefiero abrir el espacio para poder escuchar a nuestros queridos participantes. Pero creo que es un instrumento, yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa de que también México asumió un liderazgo en la UNESCO para apoyar y enfocar el nivel de ambición, tanto el embajador Juan José Bremer, Javier Juárez del IGTEL, que fue verdaderamente yo, a Javier le decía, Javier, tal país nos va a bloquear este texto, y Javier, bueno, decía, no, 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 la ambición la mantenemos, y Constanza Gómez Món, que fue parte del grupo de expertos que participó en el desarrollo. Entonces, muy orgullosos de que México no solo estuvo participando, sino que asumió un alto punto de papel de liderazgo, y yo en este grupo, que espero sea nuestro comienzo de un trabajo conjunto, que podamos asumir el liderazgo también en la implementación. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por tus palabras, y a continuación tenemos el placer de contar con la presencia, las palabras del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México. Adelante, senador. Muchas gracias, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, celebrando que nos estemos ocupando de un tema tan importante para el futuro. Coincidimos con los criterios adoptados por la UNESCO a reconocer que si bien la inteligencia artificial tiene todo el potencial para transformar el futuro de la humanidad para mejor y en favor de un desarrollo sostenible, sería irresponsable no asumir con conciencia los riesgos y desafíos que esto conlleva. Especialmente en lo que respecta, es mi particular preocupación, al agravamiento, a la agravación de desigualdades y brechas existentes a lo largo del planeta. La inteligencia artificial, si no tiene una conducción responsable, si no tiene una planeación que incluya el concepto de ética dentro de sus vectores fundamentales y esenciales, distingo las dos palabras fundamentales, porque no se pueda hacer sin ellas y esenciales porque cada uno de sus componentes considere el aspecto ético de lo que pretende obtener o de lo que pretende cambiar. De lo contrario, pues estaríamos incurriendo en un gravísimo riesgo que es el separar todavía aún más a los habitantes del planeta. Quizá lo que más nos acerca a esta consecuencia es el cine, las innumerables películas que nos presentan a la ciudad de arriba y a la ciudad de abajo. La ciudad de arriba donde la inteligencia artificial puede incluso sanar a los enfermos más graves y la ciudad de abajo, que es el basurero de la de arriba y que tiene los márgenes residuales de la ingencia, de lo que va quedando de la inteligencia artificial y que pueden aprovechar ello. Es una exposición descarnada, la de la cinematografía, pero sin lugar a dudas, es una descripción muy aproximada de lo que puede pasar en un mundo donde solamente los ricos, principal criterio ético que debiera dominar todo el desarrollo de inteligencia artificial con transversalidad, el procurar que sea igual el acceso a todos al desarrollo de esta inteligencia, de lo contrario, esta representación será lo más cercano que tengamos al mundo del futuro. Por eso es óptimo contar con una herramienta que fomente la elaboración de leyes, políticas y estrategias nacionales e internacionales en el ámbito de la inteligencia artificial y reforzar su aplicación, como es en este caso la recomendación de la UNESCO. El 22 de noviembre, en el marco del informe de la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, se debatió el proyecto de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Nuestra tarea particular de los legisladores es aterrizar en este sentido, incentivar el establecimiento de esos mecanismos en las legislaciones nacionales a fin de que efectivamente se vele porque todos los sectores sociales, particularmente las instituciones educativas y la investigación y la industria adopten estos criterios. México, quizá más que otros países, por su composición pluricultural, por su tradicional desigualdad, muchas veces aceptada ya como un fenómeno natural en todos los aspectos de la vida nacional, el de seguridad, el de salud, el de educación, pareciera que estuviéramos conformes o conscientes simplemente de que esto ocurre y ya. Pues entonces es uno de los países con mucho mayor riesgo de que los avances tecnológicos en esta materia profundicen, agudicen, agraven estas desigualdades. Por eso tiene que poner especial atención en las repercusiones éticas, culturales, asegurar que las tecnologías de inteligencia artificial lleguen efectivamente a todos los ciudadanos o que todos sus propósitos de creación sean efectivamente para el bien de todos los ciudadanos y accesibles a todos los ciudadanos. En el Senado de la República estamos trabajando para proteger, promover y respetar los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, incluyendo la igualdad de género, por supuesto, y salvaguardando el interés de las generaciones futuras principalmente. La preservación del medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas. Me parece muy oportuno este esfuerzo en esta mesa de diálogo. Estoy convencido de que acompañando la UNESCO y haciendo que en las legislaciones su recomendación aparezca ya con formas prácticas de aplicación, estaremos dando un paso correcto en el alineamiento de objetivos respecto a la inteligencia artificial. Los propósitos de la UNESCO son armónicos con los objetivos del Senado de la República y esperamos cumplirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Por favor, Carlos, por este mensaje y ahora con gran gusto escuchamos nuestra querida senadora Beatriz Paredes, quien nos hablará sobre el impacto de esta recomendación en nuestro país. Muchas gracias. Quiero reconocer el trabajo de Movimiento STEM de Graciela Rojas y saludar a Elena Estadillo del Centro I, que se encuentra por allí. Informarle a nuestra compatriota que nos enorgullece que una mexicana sea subdirectora general de la UNESCO. Informarle a Gabriela, informarle a Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO, que estamos participando en este evento, lo que revela el interés de los legisladores mexicanos, un grupo importante de senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores a América Latina y del Caribe, y de la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Haré una breve mención a ellos de ambas comisiones. Presencialmente está el senador Madero, que es integrante de ambas comisiones. Saludamos a la senadora Berta Carabeo, que es presidenta de la Comisión de Migración, además integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la senadora Nancy Sánchez, que es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, al senador Pech, que es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la senadora Marcela Mora, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara y miembro de la Comisión de América Latina, a la senadora Lagunes, que es secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al senador Gilberto Herrera, de Ciencia y Tecnología, a la senadora Blanca Piña, de América Latina, al senador Noé Castañón, de América Latina, a Claudia Valderas, de Ciencia y Tecnología, y a la senadora Celeste Sánchez, y se ha incorporado la senadora Antares Vázquez, que es presidenta de la Comisión de Educación en el Senado de la República. ¿Qué revela la presencia de nuestras compañeras y compañeros? El interés que tiene el tema es el tema, yo diría, más relevante para la historia del mundo del siglo XXI. No encuentro una transformación tan compleja y de tan enormes repercusiones en las relaciones sociales y económicas de la sociedad universal que el posible desarrollo de la inteligencia artificial. Ya lo dijo Jorge Carlos, quizá el tema crucial de una visión ética del aprovechamiento de la inteligencia artificial sea la accesibilidad. Si no hay accesibilidad para el conjunto de la sociedad, que pudiéramos señalar en dos grandes vertientes, la formación pertinente para que los seres humanos puedan utilizar de manera suficiente los instrumentos tecnológicos y el acceso en cuanto a infraestructura tecnológica de carácter macro, de carácter estatal, redes, etcétera, satélites, etcétera, como de carácter micro, el pequeño aparatito que te permite tener acceso. Esta circunstancia de accesibilidad se ha hecho evidente en la pandemia en nuestro país al revisar los niveles de conectividad que tienen nuestras escuelas. en varios momentos los senadores de diversos grupos parlamentarios hemos expresado nuestro interés por lograr la conectividad. Incluso, estimada doctora Gabriela Ramos, yo le comenté a Juan Bremer que un pronunciamiento de la UNESCO para garantizar la conectividad y que las instituciones financieras mundiales dieran créditos a tasa cero o hubiera una inversión mundial para garantizar la conectividad de las escuelas, sería una bandera que la UNESCO pudiera elevar para el acuerdo de todos los estados, porque en el caso del siglo XXI y del siglo XXII no tener accesibilidad a los instrumentos del uso tecnológico de los recursos de la inteligencia artificial puede, como ya se dijo, dejar a un muy importante conglomerado en los países fuera de la historia. Me parece que hay un conjunto de temas fundamentales, de aplicaciones fundamentales, mi especialidad está ligada al campo, sabemos cómo cambia la agricultura digital, la capacidad de manejar los desastres naturales, la prevención del tipo de cultivos, etcétera, pero en ello como en la seguridad pública, como en la medicina, como bien se dijo aquí, la utilización de la inteligencia artificial es fundamental y hay un gran debate que vale la pena que la UNESCO y la OIT, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, aborden de manera conjunta y nos gustaría participar. ¿Cómo identificamos aquellos trabajos que no son trabajo decente que sería recomendable hiciera la inteligencia artificial? y cómo preservamos para las personas aquellos trabajos que desarrollan la creatividad y la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser la estrategia de seguridad social ampliada para las repercusiones que va a tener en el mercado del trabajo el uso de la inteligencia artificial? Creo que hay un gran debate entre la composición del mercado del trabajo y la aplicación de la inteligencia artificial. Y finalmente, desde luego, también en la línea del pensamiento del senador Ramírez Marín, muchas veces el arte se adelanta a las ciencias sociales. El espíritu de los poetas, la imaginación de los literatos, la agudeza de los cineastas. Nos han planteado en un conjunto de películas como Yo, Robot y otra serie el riesgo de que la inteligencia artificial desplace a los seres humanos. Estas fantasías enfermizas que tuvieron su expresión más dramática en el nazismo en el siglo XX nos revelan que también, como bien dijo la doctora Ramos, la tecnología se puede distorsionar en su aplicación por razones perversas. Creo que en ese sentido UNESCO tiene que pronunciarse muy claramente porque las armas y la industria médica no utilicen la inteligencia artificial poniendo en riesgo a millones de seres humanos. Muchísimas gracias por esta invitación. Les hago entrega, estimada Gabriela, de la memoria de un evento que realizamos con la Comisión de Ciencia y Tecnología que se llamó Un Acercamiento a la Inteligencia Artificial y que fue un evento muy relevante en el Senado de la República con la concurrencia de todas las fuerzas políticas. Gracias. Muchas gracias senadora por este mensaje. Gabri, ¿quieres comentar? No, bueno, yo no quiero cambiar el orden de la agenda, simplemente agradecerles este mensaje a ambos senadores que es muy gratificante y que nos permitirá trabajar juntos. Tomamos nota de todo ello. El tema de las armas senadoras, un debate pero muy intenso, muy difícil, muy complicado. Se decidió que la UNESCO no está para hablar de armas porque ese no está en nuestro mandato, pero hay un párrafo en donde se dice cuando la inteligencia artificial tiene un impacto en la vida, la decisión es humana. Entonces, ahí los que estaban a favor de este tema tan importante. Pero se me olvidó remisa a mí mencionar a Dafna Fankos, que es la jefa de la sección de bioética, una mexicana de excepción, que estoy viendo, a ver si nos acompaña porque parece que no pudo tomar su avión por el Omicron, pero hablando con su generosidad de hablar de mujeres de excepción, Dafna nos ayudó en esta construcción. Gracias. No, hombre. Pues ahora vamos a poner la frase cuando la inteligencia artificial afecta a la vida. Afecta a la vida. Si tiene una implicación irreversible o que afecta a la vida humana, la decisión, la última decisión, última debe estar en manos del ser humano. Entonces, nada de que mande un dron y el dron va a estar ahí atacando, eso tiene que ser el hombre o la mujer quien decide si se utiliza o no. Quizá, doctora Ramos, si nos mandan la declaración, la recomendación completa y la presentación, por supuesto, su cinta, se las haremos llegar a todos los enredores. Por supuesto, con mucho gusto. Pues ahora comenzamos con el diálogo por estos bloques donde hablaremos de la importancia de esta recomendación en los ámbitos de género, de educación, investigación y al final estaremos abordando un tema un poco el tema de la evaluación ética que también es un tema pues fundamental. La dinámica consiste en que les haré una pregunta detonante para que podamos escuchar sus reflexiones. Les pido ir levantando la mano a los virtuales e indicarme aquí a los presenciales también el interés de participar. Les pido no extenderse más de un minuto, estamos terminadas a las dos de la tarde, entonces necesitamos que se construya un diálogo fluido entre todas y todos nosotros. Entonces, pues vamos al primer bloque. Ya lo comentaba en este tema de género, Gaby hizo algunas cifras muy, muy, digamos, alarmantes como tú lo comentabas, ¿no? Desde todo el tema que estamos fuera, digamos, las mujeres, ¿no? Si no participamos justamente en estos temas, en estos algoritmos, ¿no? En México solo el 15% de las personas profesionales de IA son mujeres, ¿no? y hay cuatro veces menos probabilidad de saber programar una computadora en una mujer, ¿no? Y 13 veces menos probabilidad de solicitar una patente tecnológica, ¿no? Que es la parte de lo que tú comentabas y pues obviamente necesitamos la inteligencia artificial de alguna manera ayude a la inclusión y a respetar esta diversidad. Entonces, vamos con la primera pregunta. En México, perdón, en el mundo analógico existen amplias brechas entre mujeres y hombres que se reflejan en la disparidad salarial, su representación desigual en ciertas profesiones de actividad, la falta de representación en los puestos directivos superiores, las juntas directivas o los equipos de investigación en el campo de IA, la brecha educativa, las desigualdades en el acceso, la adopción, la utilización y la asistibilidad de la tecnología digital de la IA y la distribución desigual de trabajo no remunerado y de las responsabilidades del cuidado en nuestras sociedades. ¿Cómo lograr que la inteligencia artificial no refleje o incluso magnifique estas disparidades que al contrario se use el potencial de la inteligencia artificial para alcanzar la igualdad? ¿Quién quisiera participar? Pues por ahí está Centro México Digital. Sí, y por favor cuando y Elena cuando hable por favor decir su nombre para que pudiera estar en el en el Zoom como quieren que les digamos. Padrísimo el nombre del Centro Mexicano Digital por favor. Hola yo soy Salma Jalife muchísimas gracias por esta invitación es para mí un placer estar con ustedes. bueno yo quisiera compartir con ustedes primero un poco la inteligencia artificial está basada primordialmente en los datos y bien lo mencionaron lo mencionó Gabriela Ramos que no hemos hecho mucho en los países por tener una estabilidad y un y un marco legal de los datos que nos permita trabajar hacia esta eliminación de la de los sesgos como es el caso del sesgo de género entonces es muy importante que entendamos que la gobernanza y el cumplimiento de todos estos ordenamientos legales y regulaciones que pueden aplicar en los datos es importante tenerlo cuando uno está construyendo inteligencia artificial porque los sesgos van a estar presentes en las soluciones cuando tenemos implicaciones éticas hacia cualquier este pues comunidad como puede ser el caso de de género o de adultos mayores o de personas con discapacidad o de la sociedad en su conjunto ¿no? e inclusive muchas veces entre países tenemos estos sesgos y pues involuntariamente por la idiosincrasia y la cultura que en la que hemos nacido y nos hemos desarrollado y por otros elementos adicionales sociales como puede ser la religión u otros aspectos entonces para poder este eliminar este este sesgo de género y que se replica no solo en temas de inteligencia artificial sino en cualquier otro tema de de STEM o de tecnologías de la información y comunicaciones tenemos que buscar que estas herramientas que eviten los sesgos estén muy orientadas a la interoperabilidad en todos los niveles donde se trabaja la inteligencia artificial y sobre todo también en la inclusión de un mayor número de de personas involucradas en el desarrollo de modelos de la inteligencia artificial hay una máxima que dice que entre menos sea incluyente o que haya grupos inclusivos en en el desarrollo de la inteligencia artificial es mucho más probable que se tome el riesgo de tener sesgos y y no solo sesgos en cuanto a comunidades sino sesgos que que involucren un tema de riesgo de perder la vida o de o de irreversibilidad de ciertas acciones entonces es muy importante que que tomemos eso en consideración y para poder trabajar en ello por ejemplo en centro méxico digital nosotros hicimos recientemente un índice de desarrollo digital estatal ahí involucramos a través de un análisis que hizo la OCDE sobre qué qué pilares deberían de involucrarse tenemos el de conectividad que bien lo mencionaron que es muy importante tener el acceso pero también el uso la usabilidad por parte de la sociedad de estas tecnologías involucrada la inteligencia artificial y la innovación y la apropiación de tecnologías por parte de las empresas sobre todo las microempresas que es donde hay más mujeres operando a niveles más altos en tecnologías y para cerrar nada más les quiero decir en este índice descubrimos muchísimas cosas a nivel estado es la primera vez que se hace a nivel estatal descubrimos muchísimas cosas entre ellas la falta de conocimiento de todas estas tecnologías y de todas estas habilidades para poder aplicarlas en cualquier actividad de nuestra vida entonces hay una labor muy fuerte que tenemos que hacer respecto al desarrollo de talentos y particularmente en nuestras sociedades como en América Latina donde tenemos microempresas que sustentan la economía de nuestros países es donde tenemos que también poner mucho énfasis gracias muchas gracias Salma por tu participación ahora me pide la senadora Beatriz que también se encuentra con nosotros la senadora Gloria Sánchez que es de sacada profesora de matemáticas que también se encuentra en esta mesa de diálogo y también le damos la bienvenida ahora le doy la participación a Elena Estadillo que ella es directora de Centro I para la Sociedad del Futuro adelante muchas gracias Graciela y me voy a tomar unos segundos simplemente para agradecer también a nombre del Centro I el liderazgo la iniciativa de Gabriela Ramos de Beatriz Paredes a las y los senadores y las personas expertas por su respuesta entusiasta en nuestra convocatoria y en especial también a la UNESCO y a Movimiento STEM con Graciela Rojas con quienes ha sido un placer colaborar para la organización de este evento y bueno y ahora entrando en materia aquí me parece un punto importantísimo y el que destaca mucho la recomendación y es que la desigualdad ya existe y por eso la importancia de que se diseñen deliberadamente los sistemas de inteligencia artificial para corregirla no tomarla como una fatalidad como una condición inescapable y resaltaría tres puntos que me parecen fundamentales para movernos a esa realidad uno y que como bien nos señala la recomendación es que tenemos que detectar y corregir los estereotipos los sesgos en las mismas bases de datos usadas para el entrenamiento de la inteligencia artificial y esto implica todo un cambio de enfoque en cómo se han venido haciendo las cosas porque la realidad es que actualmente en muchas instancias se han tomado los datos como un elemento exógeno sobre el que nada se puede hacer y este enfoque hacia los datos de donde arrancan todo este proceso me parece esencial en segundo lugar también destacaría que tenemos que tener acciones afirmativas y como bien lo señala la recomendación para la participación y la representación de las mujeres y además de los grupos vulnerables en todas las etapas de la creación de los sistemas lo que implica desde nuevamente la generación de procesamiento de los datos y aquí también me parece muy importante insistir en que necesitamos representación es participación activa de las mujeres pero también necesitamos perspectiva de género y de derechos humanos una no sustituye a la otra no basta con tener mujeres participando en los procesos para tener perspectiva de género y tenemos que tener conciencia de que se requieren los dos elementos al mismo tiempo y un tema fundamental que es el del financiamiento cómo lograr que se financien sistemas de inteligencia artificial con un impacto ético positivo que sean incluyentes que sean responsables bueno pues es algo comprobado que las mujeres asignan más recursos a proyectos con mayor impacto social esto me parece muy importante porque ese es uno de los elementos como abriendo las instancias donde se decide la asignación de recursos la asignación de presupuesto a la participación activa de las mujeres ya eso daría un paso adelante no es lo único pero es importante y para asegurar que se financien proyectos liderados por mujeres pero que entonces también en los comités privados y públicos que otorgan financiamiento a los desarrollos de inteligencia artificial estén integrados con mujeres más allá de una participación simbólica no se trata de incorporar una o dos mujeres y con eso ya pasamos adelante hay que ir mucho más allá también se requieren criterios explícitos para la evaluación de proyectos que favorezcan aquellos que tengan impactos positivos desde el punto de vista ético social y humano y me parece que con un énfasis particular en la inclusión y en el cerro de brechas muchas gracias damos la participación a Wanda Muñoz experta en inclusión asistencia a víctimas y desarrollo humanitario de la vericibilidad humana en América Latina adelante Wanda muchas gracias primero quisiera preguntarle si ahora puedo abordar el tema de los presupuestos que es donde yo quería hacer ahí un comentario pues era la siguiente pregunta pero yo creo que vamos con el tiempo entonces adelante con tu participación creo que es importante este diálogo gracias sí bueno pues en primero en primer lugar quisiera agradecer esta invitación es realmente un honor muy grande y mando un saludo especial a cada uno y cada uno de ustedes en primer lugar quisiera insistir en que la recomendación retoma perfectamente lo que quienes trabajamos de manera cotidiana por la igualdad de género llamamos el enfoque de dos vías es decir la recomendación requiere por una parte que todas las iniciativas de inteligencia artificial incluyan una perspectiva de género y por otra parte requiere políticas específicas para fortalecer las capacidades y el interés para que las niñas y mujeres participen en la inteligencia artificial en igualdad de condiciones entonces no hay que perder de vista que estos son dos pilares en los que debemos trabajar de forma paralela y obviamente ambos requieren presupuestos ahora bien la movilización de recursos nacionales la asignación de presupuestos públicos es un elemento que se incluye claramente en la recomendación de la UNESCO y para mí pues tiene que partir primero que nada de una voluntad y de un liderazgo político y de un compromiso de nuestros gobernantes de nuestras senadoras y senadores y de la función pública porque un presupuesto refleja los recursos existentes pero también refleja aquello a lo que le damos valor y aquello a lo que le damos prioridad entonces es necesario buscar más fondos pero también es necesario preguntarnos y creo que podríamos empezar cómo asignar de manera más justa los presupuestos ya existentes podríamos pensar por ejemplo que 10% o 15% de los presupuestos públicos ya planeados o ya adjudicados a ciencia y tecnología se dedicaran específicamente a acciones para promover la igualdad de género y ahora también inclusive si estamos hablando de presupuestos nacionales podríamos explorar al menos al principio una cooperación internacional con algún fondo fiduciario o la cooperación internacional para trabajar en un proyecto piloto que tuviera el objetivo específico de avanzar en este tema de género implementando la recomendación de la UNESCO y como parte de un proyecto de esta naturaleza se podría incluir la realización de un análisis presupuestario con detalle que permite identificar vías para movilizar recursos nacionales de diferentes fuentes específicamente para avanzar en la igualdad de género pues en inteligencia artificial en ciencia y tecnología y que permita ir construyendo esa sostenibilidad que es lo que estamos buscando o igualmente podría pensarse en un proyecto así con nuestras universidades y menciono esto porque es así como hemos avanzado con éxito en otros sectores y en otras regiones del mundo y por otra parte también me parecería muy importante hacer un mapeo de las organizaciones y de expertas y expertos que ya están trabajando en este tema de género ciencia tecnología inteligencia artificial y demostrando resultados porque hay personas haciendo buen trabajo y creo que sería muy beneficioso mapear no solo los recursos económicos sino también los recursos humanos e identificar las buenas prácticas que me parece pues es algo importante que también me sonó la señora Ramos y finalmente no quisiera dejar de mencionar que cuando hablamos de género es también fundamental que hablemos de género y diversidad con un enfoque interseccional y ya lo mencionaba Salma hablando de personas con discapacidad también personas afrodescendientes pueblos originarios LGBTIQ+, etcétera que son personas sistemáticamente excluidas de la inteligencia artificial y cuando hablamos de género es importante pensar también en mujeres con esas características pero bueno me parece que también lo abordaremos más adelante así que yo sé que hay dificultades con los presupuestos pero creo que no debemos escudarnos en la falta de recursos sino avanzar de manera conjunta gracias gracias Wanda por ahí está la mano de la levantada de alguna de las senadoras de los senadores perfecto senadora Berta adelante hola mi nombre es Berta Caraveo senadora presidenta de la comisión de asuntos fronterizos inmigratorios pues quiero dar las gracias sobre todo por la invitación por parte de la UNESCO a este foro que considero es de gran importancia en el contexto internacional y sobre todo regional que vivimos los cambios a los que nos hemos enfrentado sobre todo en la interacción de los actores internacionales demandan que haya una nueva concepción de la agenda global la llegada de la inteligencia artificial como parte de la revolución tecnológica ha cuestionado los límites y alcances que tiene el desarrollo en la esfera pública y privada lo hemos escuchado con los demás participantes la interconectividad entre actores producto de la globalización ha traído grandes beneficios a la humanidad sin embargo me parece que también se han incrementado las desigualdades entre el norte y sur global en materia de género la brecha existente continúa siendo uno de los grandes temas pendientes para la agenda de desarrollo regional y en este sentido me parece muy importante analizar la forma en que los espacios tecnológicos también se convierten en espacios de inseguridad para las mujeres garantizar que los estados miembros de la unesco formulen políticas nacionales bajo este enfoque es uno de los grandes objetivos que tenemos que plantear sobre la mesa atendiéndonos siempre a la interseccionalidad y las desigualdades regionales y para ello es muy importante entender el punto de partida bajo el que estamos y también es muy importante que dentro del contexto de la inteligencia artificial los estados y actores internacionales nos cuestionemos mi pregunta aquí es ¿cómo garantizar la existencia de espacios artificiales en los que se busque alcanzar la igualdad y protección de los derechos de todas las personas? Muchas gracias Muchísimas gracias senadora David me comentaba que querían hacer algún comentario respecto a este tema de género muy breve yo quiero que veamos esa pantalla y quiero que veamos esta mesa y que veamos el equilibrio de género entonces lo que lo que están diciendo nuestras compañeras que ya no me precedieron además maravillosas expertas que queremos que nos acompañan es que el piso no está parejo y si no está parejo se necesitan acciones afirmativas y se necesitan cuotas y al final el congreso mexicano tuvo este gran liderazgo de tener la cuota de género y ahora tenemos esta posibilidad de un equilibrio impresionante que funciona el congreso mexicano no de todo es ser productivo como algunos decían es más productivo pero ya tenemos una diversidad entonces creo que es el mejor ejemplo de que la recomendación cuando habla de inteligencia artificial pues tiene la razón y ahí veo a mi querida y le doy la bienvenida gracias la senadora Gloria Sánchez que quiere participar por ahí está su mano levantada listo si muchas gracias brevemente soy integrante de la comisión de América Latina y el Caribe quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho de que la inteligencia artificial ya no es una promesa sino una realidad que está presente en la vida cotidiana desde los asistentes basados en geolocalización para facilitar el tránsito en las ciudades y carreteras en la educación en el entretenimiento películas y videojuegos en el comercio electrónico entre otras es decir tiene ya un impacto considerable en la sociedad debemos trabajar para que ese impacto sea virtuoso que sea coadyuvante del bienestar de los pueblos por eso acompañamos con entusiasmo los propósitos de la recomendación de UNESCO igual que acompañamos en educación desde la recomendación cincuenta y dos para las escuelas multigrado y desde el senado estamos comprometidos a hacer propuestas pertinentes muchísimas gracias por la invitación a este importantísimo futuro buenas tardes muchas gracias senadora y ahora nos pide participar Paula Ricaute profesora investigadora asociada del departamento de medios y cultura digital de la escuela de humanidades y educación miembro de la alianza global sobre inteligencia artificial y tecnológica de Monterrey adelante Paula muchísimas gracias agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí celebro la recomendación las personas que hemos venido siguiendo el proceso estamos sumamente emocionadas con esta oportunidad con este pretexto para tener estos diálogos que como mencionaron pues son sobre un tema que nos está afectando a todas yo solamente quisiera en primer lugar mencionar que cuando hablamos del tipo de recomendación que tenemos y eso es algo que hay que destacar esta recomendación abarca todo el ciclo completo del desarrollo de la inteligencia artificial y esto no es una cuestión menor porque es importante que cuando hablemos de las cuestiones de género tomemos en cuenta las desigualdades y las violencias que se generan en todo el ciclo completo del diseño la producción la implementación el uso y el desecho de la inteligencia artificial entonces pensar en los aspectos sociomateriales no solamente los aspectos que tienen que ver con los resultados que se obtienen del despliegue de la inteligencia artificial en la sociedad entonces algo que creo que nos debería ayudar para pensar cómo traducir estas estas voluntades para disminuir la desigualdad y las violencias contra las mujeres y niñas en particular es pensar que nuestras acciones deben ir enfocadas en los distintos planos desde lo macroético los aspectos digamos de la sociedad macrosociales los mesos que tienen que ver con los cambios institucionales las organizaciones y los micros que afectan ya a cuestiones más específicas técnicas como mencionaba Salma antes con la cuestión de la construcción de los datos y demás es decir pensar cómo vamos a hacer unas recomendaciones y unas acciones que atraviesen de manera transversal todos los aspectos porque si no corremos el riesgo de pensar que a lo mejor corrigiendo unas bases vamos a lograr este digamos a digamos contribuir a que haya menos desigualdad tenemos que pensar por ejemplo algo muy concreto derechos laborales para las trabajadoras de las plataformas por ejemplo hay mucha evidencia de cómo los aloritmos castigan a las trabajadoras de las plataformas porque hacen o no hacen ciertas cosas entonces legislar en términos de derechos laborales y pensar por ejemplo en el caso del grupo del trabajo donde yo participo en la AJA es cómo podemos nosotros no solamente prepararnos para este nuevo escenario laboral sino también cómo pensar en estrategias con todos los actores involucrados para que nuestras mujeres y nuestras niñas puedan digamos utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para avanzar en sus desarrollos de competencias tanto matemáticas como competencias críticas en datos y algoritmos entonces creo que esa sería mi primera contribución gracias gracias Paula y esto pues nos da pie para entrar al siguiente bloque que justamente tiene que ver con temas de educación e investigación muchas gracias por sus participaciones y por esta reflexión colectiva sin duda nos va a ayudar a ir viendo cómo se va implementando correctamente esta recomendación y a continuación con la misma dinámica vamos a entrar al bloque 2 que se refiere justamente a los temas de educación e investigación ¿qué competencias debemos comentar en la población para apobrecer el acceso de todas las personas y la adopción a gran escala de la inteligencia artificial en el futuro y no sé si por ahí alguien acá de los presenciales y si no esperamos quien levanta la mano por allá de los ¿qué es? está Alejandro Cati adelante Alejandro muy buenas tardes no sé si se me escucha correctamente estoy desde dos dispositivos diferentes y este aquí estoy con mi carita para ustedes este el tema de la educación es un tema fundamental creo que debemos incluirlo abarcando mucho más que solamente la educación ya que hay que referirnos a todas las políticas de producción de inteligencia artificial antes de hacer el reglamento de tránsito decidir el color de los semáforos y las anchuras de las rayas de la cebra hay que asegurarnos de que vayamos a tener coches antes de regular y ponerle frenos a distintas posibles salidas perversas de la inteligencia artificial hay que asegurarnos de tener inteligencia artificial si nos preocupa que solo haya cinco países y doscientas empresas con una presencia importante en este campo tenemos que ver qué hacemos para hacer el sexto y aportar las siguientes diez o veinte de las doscientas empresas el desarrollo de la inteligencia artificial requiere desarrollo de matemáticas requiere educación en estadística requiere educación en pensamiento computacional y pensamiento crítico desde la infancia para poder comprender y para poder desarrollar los sistemas los sistemas no están siendo desarrollados solamente por las grandes empresas transnacionales sino que muchos sistemas de inteligencia artificial son producidos por grupos muy muy pequeños incluso individuales individuos pues que producen las aplicaciones y tenemos que ver entonces también con estos altos principios que vienen en documentos como el de la UNESCO hay alrededor de mil trescientos documentos normativos en el terreno ético de la inteligencia artificial en la actualidad en el mundo como los aterrizamos a la hora del programador el desarrollador el capturista o la persona que hace la limpieza de datos y estos son fundamentales son puntos fundamentales para que la implementación y el estudio de esta recomendación pueda realmente tener sentido y debemos con ello ver que en educación en este nuevo tema se nos va a reflejar algo que es muy grave que es el costo de no hacer si no hemos educado suficientemente a la población en materia de matemáticas estadística computación y pensamiento crítico y lógico no lo vamos a hacer ahora de repente estamos pagando el costo de no hacer como lo estamos pagando en conectividad como lo estamos pagando en tantos otros aspectos de infraestructura que requieren una agenda muchísimo más agresiva en la cual desde luego el poder legislativo tiene un enorme poder y finalmente en la educación misma debemos ir introduciendo la gobernanza de estos sistemas como lo propone el último punto de la recomendación de la UNESCO que es los sistemas conocemos como multistakeholder o de participación de múltiples partes interesadas ahí en México hemos tenido una participación muy importante no solo gubernamental incluso principalmente en acompañamiento pero por fuera de la representación gubernamental por la naturaleza de los temas en la gobernanza de internet donde hay muchísimas lecciones que debemos extraer muchísimas gracias gracias Alejandro y vamos con la participación de la senadora Antares Vázquez por favor muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos pues yo creo que respecto al tema educativo comparto lo dicho por quien me antecedió y uno de los aspectos que considero fundamentales en todo el desarrollo tecnológico y en particular en el tema de la inteligencia artificial es que no sea un promotor de desigualdades o de profundizar las desigualdades que ya existen es decir inteligencia artificial para qué para quienes quienes tienen acceso cómo se está formando a la persona que hará uso o que creará inteligencia artificial y recalcar el aspecto ético naturalmente desde la formación primera respecto a estos nuevos temas que se abren además nuevas discusiones éticas en la medida en que va avanzando el tema tecnológico y la inteligencia artificial entonces es algo que no se puede descuidar desde la primera infancia es algo que se tiene que tratar porque ya los pequeños pequeñas si bien no tienen todos acceso los que van teniendo acceso necesitan también tener este proceso reflexivo en torno a la ética del uso de las tecnologías muchas gracias sin duda desarrollar competencias en primera infancia hace que podamos desarrollar competencias a lo largo de la vida y es fundamental este tema que está poniendo la mesa no sé si da un momento para que tú pudieras participar ya que estás conectada para que nos des tus comentarios hola ante todo muchísimas gracias la verdad es que es un gusto y un honor estar aquí con todas ustedes y todos ustedes atrapada por el Omicron aquí en México yo ya debería estar conectándome desde París y bueno la verdad es que sí los temas que han tratado hasta el momento son sumamente relevantes el tema de la capacitación es fundamental como se está diciendo y también desde un enfoque como se ha estado hablando incluyente inclusivo en donde la capacitación tome en cuenta todos los aspectos como decía Paola no solamente técnicos sino también sociales es decir que la gente tenga que los usuarios los los posibles usuarios los que van a utilizar estas tecnologías así como quienes van a desarrollarlos quienes van a estar incluidos en todo el ciclo vital de estas tecnologías tendrían que tener consciente todo el tiempo y tendríamos que incluir en las currículas por ejemplo de todas las diferentes carreras universitarias la reflexión tanto del impacto social y ético de la inteligencia artificial además de todas las capacidades de todas las capacidades técnicas específicas para el uso de ellas y esto puede servir justamente para lo que se estaba diciendo anteriormente estar seguros de que se desarrolla la inteligencia artificial con un objetivo concreto y que se reflexiona primero quién para qué y cuál va a ser el beneficio o el daño que es parte de lo que también estamos tratando de desarrollar como instrumentos de evaluación muchas gracias y ahora vamos con la senadora Celeste Sánchez por favor muchas gracias gracias por la invitación por esta reunión y bueno creo que todo lo que se ha planteado en este lugar es bastante importante y más lo que se ha mencionado que se dé todavía desde un enfoque interseccional que eso es bastante importante para que nadie se quede atrás creo que eso también es bastante importante y también quería mencionar en estos puntos de que hablamos de que estas carreras de ciencia y tecnología hemos visto que ya hay más mujeres que estudian estas carreras y que están dentro de las carreras que impulsan la inteligencia artificial sin embargo cuando hablamos de liderazgos estos siempre están están los hombres son los que los que principalmente están en estos espacios entonces y también hablaban de acciones afirmativas y considero que que en este punto tendría que haber también acciones afirmativas programas en los cuales si se dan espacios a mujeres y no solamente como bien lo decían en estos espacios ya somos cincuenta y cincuenta pero de las mujeres que estamos aquí quienes se nombran como indígenas como afrodescendientes como migrantes que tienen alguna discapacidad entonces verlo desde un enfoque interseccional tendría que ser también importante desde todos los lugares ¿no? entonces pues esa sería mi participación muchas gracias muchas gracias Celeste muy interesante esto que nos comentas y regresamos con Salma Jalil que tiene otro comentario que hacernos por acá sí gracias yo quisiera complementar nada más que el tema de los datos también es muy relevante para el insumo por el insumo que que es para la inteligencia artificial y aquí también una de las preguntas era cómo obtener esos datos que por lo general se quedan en las empresas privadas creo que hay un movimiento que se dio desde los años dos mil diez dos mil doce sobre datos abiertos y creo que debemos de seguir insistiendo en esta dinámica hay muy pocos países que han trabajado ya sus leyes o que han hecho este lineamientos o guías para que los datos sean abiertos respetando siempre la privacidad de los datos o la confidencialidad de los datos donde también se establece toda una estructura para legal para poder ir protegiendo en cualquier plataforma tecnológica el manejo de los datos privados entonces creo que sí es muy importante no sólo la formación en inteligencia artificial también van a empezar a ver especializaciones muy importantes en científicos de datos analistas de datos curadores de datos gente que opera datos y tecnologías de los datos entonces complementando con los que se ha dicho anteriormente esto es muy importante y por otra parte ya a nivel macro y atendiendo temas como el cambio climático y otros aspectos también es muy importante el desarrollo de infraestructuras de supercomputación en América Latina tenemos una incipiente iniciativa que se llama sistemas de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe SCALAC por sus siglas ahí hay unos investigadores que se han unido no solo en inteligencia artificial sino también en supercomputo para ir conformando cuadros científicos perdón y ya nada más para terminar estos cuadros es importante formarlos porque hay muchísimas problemáticas de alcance global o de impacto en la región que necesitan ser analizados y procesados por estos grupos de científicos que van a estar trabajando conjuntamente a nivel regional y esto nos daría también un posicionamiento como región en América Latina buenísimo perdimos un poco tu participación si pudieras repetir acá justo hablando de infraestructura perdimos un poquito la conexión si pudieras hablar un poquito de los últimos parte de tu participación para que podamos escuchar por acá por favor ok voy a apagar el video un tiempito para poder para no perder la señal simplemente lo que les mencionaba es que también a nivel macro es muy importante tener infraestructuras que soporten pues grandes procesamientos de datos de hecho la inteligencia artificial es muy vieja el problema que teníamos que no se había popularizado era porque no había grandes volúmenes de almacenamiento de procesamiento y de transporte de todos estos datos es hoy cuando ya pues le damos vida a esta inteligencia artificial pero hay grupos que van a estar trabajando en temas como cambio climático como los genomas etcétera etcétera que necesitan conformarse para trabajar en en iniciativas que puedan dar solución a problemáticas o necesidades regionales y para ello les comento que ESCALAC el sistema de cómputo avanzado de América Latina y el Caribe ya está conformado sin embargo requiere de apoyo gubernamental para poder consolidarse como grupo y que la región de América Latina pudiera tener una presencia mucho mayor en impactos dados a través del uso de la inteligencia artificial a gran escala ¿no? Totalmente de acuerdo Salma muchísimas gracias por tu participación entiendo que a nivel de transmisión si te escuchaste más bien no te escuchamos acá en presencial pues muchas muchas gracias y aquí la senadora Beatriz nos está pidiendo la palabra para hacer algún comentario para en seguimiento a lo que plantea la doctora Salma Jalife yo quisiera aprovechar la presencia de Gabriela Ramos cuando cuando planteo que la UNESCO lidere una iniciativa mundial para garantizar conectividad de los sistemas educativos de todos los países del mundo pensando desde luego en los países que tienen menor grado de desarrollo o los países que en función de sus prioridades los recursos públicos no alcanzan para que haya conectividad en todas sus escuelas quiero recordar la gran experiencia que tiene la doctora Ramos en la OCDE y cómo convocamos a los países con mayor grado de desarrollo y cómo convocamos a los organismos financieros mundiales hubo un gran programa del Banco Mundial en donde le aportó a los países recursos blandos para un gran programa de empleo y capacitación fueron volúmenes de recursos muy importantes a mí me parece que los países requieren esos volúmenes de recursos porque si no vamos a seguir hablando y el tema verdadero y ya lo ya lo tocaba Wanda es que el acceso a los presupuestos es muy reducido pero creo que hay otra cosa que puede hacer la UNESCO la UNESCO puede preparar una especialización en manejo de datos y de recursos de inteligencia artificial para que los países de desarrollo intermedio o envías de desarrollo puedan enviar jóvenes ingenieros jóvenes computólogos hacer esa especialización porque necesitamos que los países dispongan de el capital humano de los recursos humanos de las personas que puedan conducir y liderar el proceso en cada en cada región y la UNESCO podría preparar una especialización podría conseguir fondos específicos hacer en sus centros regionales en el mundo y podríamos plantearnos generar una generación dos generaciones tres generaciones para que en el dos mil veinticinco podamos decir hemos formado a quinientos especialistas de los países en vías de desarrollo de los países intermedios con convenios con los países para que puedan regresarse a las áreas estratégicas de implementación gracias yo adoro esta máscara porque dice ni una menos pero no se puede hablar con ella tomamos nota de la tarea que nos dejas querida Beatriz si hay en la UNESCO tenemos la coalición para la educación y efectivamente uno de los problemas fundamentales de los países que tienen poca conectividad los estudiantes tuvieron una pérdida en términos de su educación muy muy importante esa plataforma que creamos que creó Estefania Janini la directora general de la Junta para la Educación lo que hace es convocar a las empresas y a muchos actores a que proporcionen financiamiento para los países en menos desarrollo pero lo que tú estás hablando es algo mucho más estructurado que convoque a las instituciones financieras y lo vamos a ver porque de toda la razón si no hay las plataformas de que estamos hablando lo haremos gracias muchísimas gracias a las los participantes no sé si haya alguna otra participación de esta pregunta si no vamos a yo tengo curiosidad para escuchar la experiencia de UNESCO en este tema que es un fenómeno que bueno yo lo califico el fenómeno por el número de gente que ya involucra en la India por ejemplo hay miles de millones de gentes más de mil millones de gentes trabajando en este tema que es precisamente los datos pero su capacitación no es la capacitación tradicional nosotros estamos pensando en carreras o en especializaciones mientras estos se enfocan específicamente a un cuadro nada más uno y dan formación específicamente y están certificando por millares o millones a gente que se dedica precisamente al tema de datos ahora bien esto está planteando una una realidad muy interesante si contemplamos que el aspecto ético tiene que provenir de una base de comprensión humanista pues el desprover por completo de humanismo esta específica formación que tiene como objeto único estar en la industria y ganar dinero ¿qué repercusiones puede tener focura medido en la industria? Bueno pero es que ese ese es el tema querido senador ese es el mensaje de la recomendación el desarrollo tecnológico no puede ser solo enfocado a la tecnología y unidimensional necesita de esta visión humanista entonces si nosotros vamos a estar tratando a los educando o capacitando a los estudiantes simplemente a manejar los datos desde una perspectiva mecanicista y tecnológica estamos entonces cayendo exactamente en donde estamos en donde los desarrollos tecnológicos nos dicen para maximizar el tiempo y el contenido y la conexión del usuario en la plataforma ese es el objetivo tener liderazgo comercial internacional y geopolítico de los diferentes países entonces a mí realmente si hay daño qué pena me da pero yo lo que quiero es más inversiones y ser el líder en la tecnología eso es lo que la UNESCO está diciendo debemos acabar con ello porque estamos dañando nuestras democracias porque estamos dañando a nuestros individuos porque estamos ya y hablamos de la multidisciplinaridad mi sector es el sector social y humano los filósofos los antropólogos la belleza de esta recomendación es que no la hicieron solo tecnólogos por supuesto que sabemos y hubo gente especialista en código en el grupo y sabían perfectamente de algoritmos pero evidentemente teníamos historiadores teníamos filósofos teníamos antropólogos la propia darme psicóloga yo tengo más el perfil economista nadie es perfecto pero al final del día creo que el mundo debe ser multidisciplinario ya lo mencionaba también el senador Pizanti el mundo también tiene que traer una conclusión de todos puntos de vista de la industria de la academia de los senadores es ahí la riqueza de esta recomendación entonces es transformar e integrar los desarrollos tecnológicos en las necesidades sociales y humanas y no solo en esta competencia que pues evidentemente está teniendo factos no negativos yo no recomendaría no recomendaría traer a los jóvenes a que hagan el código nada más no lo recomendaría porque entonces estamos negando esta mirada ética es un poco lo que hemos propuesto con el tema de la educación este que tenga esta visión social incluyente o sea que estas acciones no sean robots compitiendo así que no que realmente esto abone a que la agenda 2030 se alcance y por el otro lado pues también esta parte de que la mujer sea parte de toda esta conversación que es el fundamento que puedan luego desde edades tempranas llegar a estos ámbitos luego empresariales y claro en alta dirección que arranca desde muy muy pequeños acá el senador Madero pidió la palabra adelante senador gracias pues me dimé precisamente por esta intervención que haces Gabriel que es lo que más me preocupa a mí o sea el drama de que vamos tarde y que es una lucha asimétrica y vertical que hay que revertir y cómo hacerlo sin candidez cómo hacerlo con una real intención de modificar la dinámica una dinámica que genera el aislamiento o sea la atomización de las personas nos volvemos producto nos volvemos objeto consumidores consumidores eso sería todavía tenemos poder como consumidores pero aquí ni siquiera estamos indefensos somos objeto somos datos nos volvemos datos y no tenemos poder ni tenemos propiedades sobre los datos entonces aquí quería yo resaltar la dimensión de la función de la inteligencia artificial si bien existe existe desde siempre pero hoy se está aprovechando básicamente por los poderes políticos y económicos de manera incluso perversa porque en los primeros para el control y en los segundos para la explotación y cómo hacerle para cambiar esta indefensión ahorita el objetivo de la recomendación se va a hacer muy bueno como dar acceso a los beneficios y cómo depender ante los abusos sería básicamente el resumen pero en la práctica lo único que a mí se me toque escuchando es la creación de un ombudsman colectivo y descentralizado que es tecnología con tecnología la nueva tecnología es colectiva y descentralizada no se va a poder hacer ni en las escuelas ni en los gobiernos porque los gobiernos mismos son sujetos de interés que lo está haciendo ¿verdad? entonces tendría que salir de otro lado y realmente la potencia de lo que ahorita está generando la disrupción esto es una tecnología disruptiva no es lineal y meten el ingrediente cuántico cuando entre la computación cuántica olvídate todo esto va a ser atómico ya se va a explotar las diferencias van a ser astronómicas las desigualdades quien tiene dueños quien tiene datos quien tiene tecnologías contra los estamos indefensos y ahí es donde tenemos que buscar por la vía de la colectividad descentralizada de la defensa de los intereses del ser humano porque en resumen es la tecnología ni para el estado ni para el mercado la tecnología para el ser humano pero estamos precisamente en el punto débil del eslabón de la cadena y eso se tiene que solventar con alguna propuesta igualmente basada en la tecnología yo creo es lo único que se dice simplemente una reacción muy rápida yo creo que era tan importante tener a los legisladores al congreso a los senadores porque tienen esta visión global y esta responsabilidad pues sistémica la recomendación hace un planteamiento muy concreto que la responsabilidad de reventir estas amenazas y esta forma como se ha adoptado la tecnología global la forma como se administran los datos la forma como se abusa del sistema pues es responsabilidad de los estados evidentemente el estado también lo puede utilizar para supervisión masiva y para utilizar ellos mismos la tecnología de alguna forma de una manera nociva pero aquí el reequilibrio no es grandes compañías ser humano el reequilibrio es grandes compañías y la función del estado como el garante del estado de derecho y de la protección de los individuos y yo le nada más recomiendo muy rápido porque ya sé que Graciela tiene muy corto tiempo yo tuve una discusión muy interesante no quiero mencionar al país pero se lo van a imaginar quien es uno de los grandes países de los cinco que los mencioné que me dijo oiga señora DG pero yo estoy de acuerdo que nosotros las grandotes que desarrollamos las tecnologías tengamos esta mirada ética pero usted ¿por qué se los va a imponer a África? ¿y por qué le va a imponer esta mirada a África a los que no tienen las tecnologías? hay que invertir en ellos en la conectividad y en el no se reen y yo dije ah entonces la recomendación sí tiene porque si logramos que todos los países gobiernan mejor los datos protejan mejor a sus individuos tengan mecanismos de recursos cuando uno está afectado a los jóvenes y ustedes son los garantes de esas legislaciones de esas regulaciones entonces estaremos dándole la vuelta porque si ese país quiere venir a invertir a México ya sabe que en México los datos no se van a utilizar de la manera como los ha venido a utilizar y por eso estamos trabajando con África con varios países africanos yo creo que ahí está y de ahí la cuestión de la capacitación de los gobiernos también porque para normar las tecnologías pues debes conocerlas para no para no matar la innovación porque tampoco es el caso perfecto y vamos con el senador Pizanti que levantó la mano por ahí Pizanti no Pizanti y Huguetel ya había hablado Nancy Sánchez Nancy Sánchez gracias no soy senador les agradezco muchísimo ese rompimiento rapidísimamente el presupuesto para la educación y para las redes para la conectividad existen son suficientes en países de desarrollo medio como México urge encontrar la manera de aplicarlos yo no favorecería que la UNESCO se convirtiera en una escuela dado que tenemos excelentes escuelas ya en nuestros países y muchos intercambios con países avanzados pero si la formación de una red que nos permite impulsar esta formación estamos viendo gente que se va a otras fronteras para poder desarrollar más intensivamente los proyectos y la UNESCO si puede ser un canal para que esto se equilibre sin que compita como escuela con las escuelas de nuestros países gracias y perdón lo que dice el senador Madero es justamente la experiencia de la gobernanza de internet el proceso multisectorial no le resta rectoría o autoridad a los estados pero pone la actividad en quienes están en el mayor conocimiento o en la mayor sensibilidad cuando hablamos de stakeholders hablamos de aquellos a quienes les va algo la vida el honor los medios de subsistencia y con ello tenemos una posibilidad de complementar aceleradamente la actividad más pausada de la legislación y de la regulación gracias gracias Alejandro la señora Nancy Sánchez por favor gracias pues yo primero quiero decirles a todos los ponentes y a los participantes agradecerles que que aquí donde estamos reclusas nos llegue esta información y nos dejan una tarea tremenda a los legisladores apoyo lo que plantea el senador Madero respecto a que nosotros somos somos usuarios somos uno más somos hay mucha vulnerabilidad en el uso de los datos estoy leyendo ahorita hay una evidencia incluso hubo multas tremendas a Samsung porque espió a todos los usuarios de sus Smart TVs a través de sus cámaras y fueron multados estoy viendo una nota aquí donde ellos encaran la polémica tras admitir que sus televisiones pueden espiar a sus usuarios por eso es tan necesario primero que nada creo que esto nos clarifica mucho lo que está sucediendo en todos los ámbitos y cómo el Estado tiene que proteger a los usuarios de las plataformas así como no solamente de las plataformas de las corporaciones que producen tecnología para que no sean violados los derechos de los usuarios yo le agradezco enormemente a Beatriz porque fue Beatriz quien nos manda esta invitación me da mucho gusto verte bien Beatriz que me encanta de que estés bien y bueno yo me comprometo a trabajar con todos al margen de cualquier este color que podamos vestir creo que es importante unirnos en este tema que nos ha obligado a verlo con toda su claridad con toda la magnitud esta pandemia si hay que agradecerle algo que nos ha obligado a abrir los ojos de qué tan retrasados estamos y cómo necesitamos apresurar el paso muchísimas gracias de verdad y comprometida con todo lo que aquí se ha dicho gracias muchas gracias a todos por sus reflexiones y un diálogo que nos guía hacia dónde seguir trabajando y vamos a pasar a las conclusiones también hay algunas preguntas alrededor de las conclusiones que quisiera ir haciendo y que nos nos pudieran ir complementando esto tiene que ver con el ámbito de actuación de la computación que tiene que ver con la evaluación ética que a mí me pareció fundamental cuando lo leía y le decía wow claro que tenemos que ir hacia allá cómo pudiéramos empezar a trabajar alrededor de esto ¿qué debería incluir como mínimo una evaluación de impacto ético en la inteligencia artificial? ¿qué actores y sectores consideran que debían estar involucrados en ello? ojalá que nos pudieran empezar a comentar algunos de ustedes qué piensan de este tema cómo asegurar que la adopción de la inteligencia artificial no agrade la brecha entre personas ricas y pobres que también acá lo comentaba el senador Jorge Carlos la brecha de género las brechas digitales que ha sido un punto general de diferentes participaciones no sé con quién quisiera participar con estas conclusiones bueno quizás esta es una de las fortalezas de la recomendación que quiero subrayar nada más que además de las áreas de políticas de los valores de los principios reconoce que este como decía el senador es un ámbito destructivo que avanza a unas velocidades exponenciales hay datos que nos dicen por ejemplo que para que algunas de las olas tecnológicas anteriores al iPhone llegaran al 25% de la población de Estados Unidos le tomó la electricidad 50 años le tomó la televisión 25 le tomó el teléfono 15 y este en cuatro años había llegado al 25% y luego ahora está por todo el mundo y cambiando cada año entonces es de una velocidad muy importante entonces tampoco podemos pretender que vamos a codificar todo y que vamos a regular simplemente lo que podemos regular es que haya la autodeterminación humana que no haya daño y que cuando haya daño se sancione y eso es lo que yo decía es el Estado de Derecho pero estamos poniendo a disposición de todos de los gobiernos de las asociaciones de todos los que estén involucrados con la inteligencia artificial este instrumento de valoración ética que es forzar la reflexión ética que cuando uno está comenzando a planear el desarrollo de estas tecnologías se haga las preguntas adecuadas que esa es la reflexión ética y es individual es de grupo es de la institución que tiene que ver mi base de datos es representativa es de calidad mi equipo que va a desarrollar las tecnologías es diverso representativo de diferentes orígenes doy voz a los grupos que usualmente no están en la mesa es multidisciplinario tiene este enfoque ético entonces con esas preguntas nosotros esperamos que los desarrolladores porque esta recomendación se dirige a los estados por supuesto pero también a los desarrolladores pues haya ese ex ante ¿no? y que no siempre digamos ¡ay caray! ya se afectaron ¿qué hacemos? no, esperamos que ex ante uno meta algunos elementos que sabemos que son importantes para que haya este impacto pero también como lo mencionaban los senadores el tema institucional Darna estuvo desde el principio con el tema de la ética de la bioética cuando se podían clonar las ovejitas y había un hype es que se puede clonar ¿no? y en todo se podía clonar y al final la UNESCO dijo un momento con la declaración del impacto ético del genoma humano y creamos las comisiones de bioética y yo también les digo ¿cuántos eticistas tuvimos en las comisiones para combatir el COVID? no hubo hubo epidemiólogos hubo doctores hubo economistas yo diría de verdad ya necesitamos una discusión multidisciplinar y eso es lo que tiene la recomendación entonces los invitamos a que los son porque también lo vamos a hacer multisectorial vamos a estar con ustedes Frederic yo quisiera al final que dijeras cuáles van a ser los siguientes pasos porque él va a estar aquí con todos ustedes yo por supuesto nuestro corazón con nuestro querido México que no nos digan ¿no? ¿por qué con México? pues porque sí pero aquí con Frederic y la oficina de México con los siguientes pasos tenemos todavía unos minutitos me gustaría darle la palabra a Dafna que estuviste muy involucrada en este tema de ética muchísimas gracias efectivamente esta ha sido mi vida en los últimos 20 años yo creo y nada más quería completar con lo que dijo Gabriela de que efectivamente la cuestión ética es fundamental porque es un ejercicio la gente tiende a confundirlo con unos códigos códigos de conducta o principios que están escritos pero esto es un proceso reflexivo constante que tiene que acompañar el desarrollo tecnológico como ya lo dijo porque no todo está codificado porque además esta reflexión nos puede llevar a crear nuevos códigos o a cambiar nuevas o a cambiar las legislaciones que existen y es simplemente para permitir una esta reflexión colectiva de hacia dónde vamos qué queremos de la tecnología hasta dónde queremos que llegue porque la tecnología puede ir puede ser no tiene límites en ese sentido desde el punto de vista práctico no los tiene y si los que los únicos límites que no tienen que ser para inhibir la innovación sino que tienen que ser para estar seguros que nos llevan hacia donde queremos ir como sociedad somos todos los integrantes de ella misma y para eso necesitamos también formar en los aspectos críticos de pensamiento crítico como ya se dijo a todos los participantes a toda la sociedad porque efectivamente cada uno de nosotros somos objetos no solamente somos usuarios y por lo mismo tiene que ser esta multidisciplinaridad y esta inclusividad y formar en ética a todas las carreras como habíamos dicho antes pero también hacer muy conscientes a todos los ciudadanos y quería agregar que bueno las comisiones México tiene una comisión nacional de bioética tuve el honor yo de estar ahí cuando el doctor Soberón era el presidente del consejo y yo era la directora ejecutiva y bueno México tiene una gran trayectoria en el ámbito de la bioética y la inteligencia artificial ha tomado o está tomando mucha experiencia de lo que se ha hecho en bioética en cómo tienen que participar todos aquellos que van a ser perjudicados o beneficiados por cualquier desarrollo tecnológico tiene que ser involucrado entonces a lo que dijo Gabriel anteriormente yo quería también agregar que una de las fortalezas de nuestra recomendación es que también en el impacto ético no sólo identifica el tipo de preguntas que deben hacerse como las que ya mencionó Gaby sino que también llama a que se le pregunte a todos los sectores que van a ser impactados porque no es lo mismo preguntarle a un desarrollador que preguntarle a una mujer con discapacidad que a un adolescente en el campo sobre cómo percibe el impacto de esta tecnología sobre su vida y sobre sus circunstancias entonces también la evaluación del impacto la estamos proponiendo como una cuestión multidisciplinar y sobre todo participativa y le damos un valor muy importante a la sociedad civil y quería nada más agregar esta parte muchas gracias Dafna sin duda un gran tema este tema de la evaluación ética de estas acciones y me gustaría ir con Raúl Alarcón quien es representante del área de ingeniería de Conywell también para escuchar la voz de las empresas que también están acá representando excelente muchas gracias Graciela un gusto gracias por la invitación y pues efectivamente creo que es muy bueno que se esté hablando de todos estos temas con los diversos actores algo que me gustaría agregar desde el punto de vista de la industria es que desde la industria vemos la inteligencia artificial como una herramienta no lo vemos como un ente independiente lo vemos como una capa que puede ser agregada a distintos procesos para hacerlos más eficientes más seguros más sustentables si los procesos per se son incluyentes y diversos no más probable es que el resultado al aplicar la inteligencia artificial sea incluyente y diverso entonces una colaboración entre los distintos sectores el sector gobierno las asociaciones las universidades las industrias puede generar que haya mayor participación y por ende los resultados pueden ser más diversos en ese sentido entonces desde el punto de vista de Honeywell estamos más que contentos de poder participar en estos foros y por supuesto disponibles y abiertos a colaborar con la academia con el gobierno con otras industrias para lograr que la adopción tecnológica sea aún más rápida entonces en ese sentido creo que es un muy buen comienzo tener estas discusiones con los actores que están presentes en este evento y pues gracias a Marcela y Graciela por la invitación gracias a ti Raúl por haberla aceptado y vamos ya para el cierre del evento hemos tratado de dar la mano al Ginevall que habían participado pero desgraciadamente los tiempos que siempre son un poquito justos entonces no sé si hay a lo mejor alguna participación de parte de los senadores para relacionar el evento y para finalizar con FED Agradecer la oportunidad de este intercambio con la UNESCO felicitar el esfuerzo que ha hecho STEM para darle presencia a los temas y saludar al centro y a Elena me parece que es fundamental para el poder legislativo contar con el acompañamiento de los organismos multilaterales una defensa cerrada de la UNESCO una convocatoria para que los estados sigan cooperando con la UNESCO nos parece un organismo multilateral esencial en el horizonte de la visión universal y de los acuerdos internacionales muchas gracias senadora y por acá el senador Madero si nomás para también reconocer que recoge mucho el espíritu de tratar de utilizar los buenos oficios que se tienen a nivel del multilateral para aprovechar de la mejor manera esta tecnología tan poderosa que es la inteligencia artificial no es fácil no hay que ser cálidos pero es un gran avance y sobre todo que si recoge lo esencial de las angustias de las preocupaciones de las amenazas que representa el el abuso o el mal uso de estas tecnologías si no se actúa como se está considerando y pues felicitar por este esfuerzo y sumarnos en la medida de lo posible gracias muchas gracias bueno desde la oficina de UNESCO México quisiera primero decir que es el primer debate de este nivel después de la adopción de la recomendación y agradecer especialmente la presidenta de la comisión de relaciones exteriores de América Latina y del Caribe la doctora Beatriz Paredes así como al presidente de la comisión de ciencia y tecnología el señor Jorge Carlos Ramírez y a todos los senadores que han participado en este debate los expertos los colegas de hecho estábamos pensando con la directora general de recoger ese primer debate para tal vez publicarlo para no perder la riqueza de esas primeras ideas pero lo que le quería comentar es que desde la oficina nacional tenemos con la supervisión de la del sector de ciencias sociales también una responsabilidad de ayudar México en la implementación de esta recomendación y entonces es una recomendación significa a nivel internacional que es un instrumento jurídico internacional que tiene un valor jurídico a la diferencia de una declaración que lo tiene menos pero sin embargo no es una convención entonces tiene sus mecanismos de seguimiento clásicos que son por ejemplo los informes cuadrillonal pero lo que decía la directora general es que además esa recomendación va más allá ha creado mecanismos y se precisó en la conclusión mecanismos de implementación más eficiente digamos más originales que da de cierta manera para decirlo de manera coloquial algunos colmillos a esa recomendación se trata de la evaluación del impacto ético se trata de la evaluación de la preparación pero sin embargo la misión de Gabriel Ramos en México tenía uno de sus objetivos principales era también ver cómo podemos establecer en México mecanismos de implementación muy complejo entonces quisiera compartir con ustedes algunos resultados que todavía están en negociación pero obviamente hemos encontrado las instituciones claves que deben trabajar el tema a nivel federal a nivel nacional como es el instituto por ejemplo de federal de telecomunicaciones que tiene una larga colaboración con UNESCO sobre temas tanto en el campo de la comunicación como de ciencias sociales y entonces esa reflexión justamente nos ha llevado a cabo la necesidad de involucrar muchas instancias federales también los gobiernos locales la academia la sociedad civil y el sector privado y esos mecanismos de implementación bueno van a permitir no solamente tener un debate como es hoy y bueno un debate de alto nivel pero aterrizar los temas de cómo implementarlo y cómo especialmente el congreso los senadores y los diputados van a también tomar algunas medidas legislativas en este sentido pero es bueno que lo tenga sobre la base de un debate nacional en este sentido lo que se ha pensado es primero establecer un comité de pilotaje a nivel del país un pilotaje amplio interdisciplinario donde todos los que saben del tema van a poder participar y tratar los temas de la regulación de la alfabetización de la transparencia entre otros todos esos temas que implica justamente seguramente reformas legislativas que implica reformas a nivel del país y saber quién estará a cargo por ejemplo de esta regulación que es una cuestión fundamental y también se ha pensado que se crea que se puede organizar un poco como lo habíamos organizado sobre el tema de las de la regulación de las redes sociales que ha permitido plantear los grandes desafíos de ese tema también complejo pero bueno con el tema tal vez aún más complejo de la empresa artificial tener un foro a nivel nacional para involucrar todos los actores en una reflexión todavía más amplia también es importante el involucramiento de los gobiernos locales y algunos gobernadores en particular el gobierno de Hidalgo expresó su que es también el presidente de la CONAGO expresó su su interés de ayudar a la UNESCO a involucrar a los estados de la república en los 32 estados de la república en esta reflexión y de hecho nos informó que tiene está preparando un proyecto de ley una nueva legislación sobre interés artificial y está pidiendo el acompañamiento de UNESCO este acompañamiento de UNESCO obviamente estamos a su disposición para que a nivel federal podemos acompañar los procesos que el Congreso podría considerar como oportuno en sus reformas legislativas más o menos son las primeras medidas que en 48 horas de la emisión de Gabriel Ramos hemos podido perfilar obviamente otras van a surgir y agradecer nuevamente el Senado es fundamental en este proceso estamos hablando de consolidar la democracia mexicana y obviamente es una gran responsabilidad del Congreso gracias pues muchas gracias Feri por esta digamos última participación que nos ayuda a entender cómo se van a seguir avanzando en esta agenda tan ambiciosa que pues ha planteado Gaby y la senadora Beatriz y el senador Jorge Carlos y pues darle las gracias por estudiarlo sin duda es un temazo el que vimos hoy y pues darle las gracias para mí es un honor estar aquí con la moderación de esta mesa y pues darle muchísimas las gracias por su apoyo por su atención y pues nos vemos gracias a todos gracias 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 hasta luego gracias hasta luego gracias para tener un diálogo aquí en otros países no te vayas a conocer ni arrogantes de ver